Nuestro movimiento es totalmente pacífico, nuestro movimiento es sin engaños, nuestro movimiento está en contra de la venta de los espacios que hay en la máxima casa de estudios. Nosotros reprobamos y denigrantemente están subiendo las redes sociales de venta de espacios. Nosotros queremos decirle que nos deslindamos totalmente de esos que suben ahí en el Facebook, donde están ofertando espacios, no sabemos si hay o no hay venta, no señalamos a nadie y ni nos corresponde a nosotros poder investigarlo. También así le pedimos, le exigimos al señor gobernador Alejandro Murat que puedan incrementar el subsidio hacia los universitarios. Recordemos que desde el sexenio del licenciado José Murat, Ulises Ruzo Ortiz, Agamino Montagudo y actualmente el subsidio para los universitarios se ha mantenido en el 10%. Cuando los rectores en turnos solicitan que se debe de aumentar un 50% más para que haya mayor infraestructura y no haya miles y miles rechazados de jóvenes oaxaqueños que quieren estudiar una licenciatura en el nivel superior. Es por eso que le pedimos, le exigimos al maestro Alejandro Murat que pueda hacer su mayor esfuerzo ante la Cámara de Diputados local para que puedan incrementar el subsidio para los universitarios.